Pues nada, otro videoblog de los míos, de Lima, ¿qué pasa de Reisub? Este es el material de pesca submarina, este es tu canal, el canal de Reisub Spear Fishing. Atentos, no os perdáis ni un minuto. ¿Preparados para el unboxing? 3, 2, 1, ahí está. Nueva caja, nuevo unboxing, vamos a ello, Reisub Spear Fishing. Bueno, ¿qué queríais? ¿Un vídeo de unboxing de pesca submarina? Pues nada, aquí tenemos un unboxing con una caja de material de pesca submarina. ¿Qué hemos recibido? Vamos a pasar directamente a verlo, así que atentos, empezamos. Bueno, pues como veis, aquí está la caja, vamos a pasar directamente al unboxing, vamos a abrir la caja. Con cuidado, para no partir nada, se ve que va la caja. He cortado un poquito la bolsa, va muy a presión, por lo que estoy viendo, y está muy bien cerrada. Aquí ya se va viendo algo, vamos aquí viendo Jacka Tattoo Verde Mang, para hombre. Veis ahí, ¿vale? Sacamos, la caja la quitamos, abrimos el envoltorio, y cerramos el cuchillo. Pues aquí tenéis una chaqueta de la firma Seax Sub para pesca submarina en Yamamoto XX, ¿vale? Con su certificación en Yamamoto japonés. Aquí lo tenemos, así es como deben de venir todos los trajes. Traje que no traiga la certificación del tipo de neopreno que es, no fiaros, ¿vale? No fiaros, palabra de rey. Y pasamos más cerca a que me veáis para ver cómo es este unboxing. Bueno, como ya estáis acostumbrados a ver, pues salgo en los vídeos cuando enseño materiales de pesca submarina, como no. Aquí tenemos una chaqueta para invierno de 7 milímetros, de la marca Seax Sub, la Seax Sub Tattoo. El neopreno Yamamoto XX, el 0,39, ¿vale? Que es un neopreno con muy buenas capacidades térmicas y con una alta elasticidad, ¿de acuerdo? Como veis por fuera es de licra, forrado, lo que le da mayor elasticidad y por dentro, pues, os lo enseño, es micróporoso. Refuerzo de carga en el pecho, en los casos de los forrados, normalmente es externo, en doble posición, superior para que encargue más arriba o inferior para que encargue más abajo. Fajín inferior en neopreno forrado con doble cierre, ¿vale? De clic, que son para mí, creo que los mejores que hay, quitando el velcro cuando viene con hebilla, en este caso es un dobleciles de aquí, y con sus cinchas inferiores para hacer el clic. Trae un par de protecciones de neopreno, como podéis ver, dos, para que no se marquen los clic, que las ponemos aquí en la mesa. El camu es el green, camu green en verde, muy bonito. Y esta es la parte trasera de las chaquetas, una chaqueta en 7 milímetros, ¿vale? Y una talla L. Los bordinos, en este traje, los bordinos no son de goma, son de tejido, son de tejido de neopreno. Y en la capucha, exactamente los mismos, tejido de neopreno, como se puede observar aquí, ¿de acuerdo? El logo de Seaxup arriba, el logo de Seaxup en el pecho, y en la manga, en la parte del hombro derecho. Tenemos aquí también, en la manga derecha, el logotipo de Yamamoto XXFoam, ¿vale? Para distinguir un poco el tipo de neopreno que tenemos, y bueno, esto habrá que probárselo, habrá que ver cómo queda. Es una talla L, que normalmente la talla L suele estar entre una talla 3-4, en esta marca de Seaxup, ¿vale? Esta es la chaqueta que os quería enseñar, es un vídeo cortito, pero fiel siempre a mis principios. Voy a seguir con el material de pesca submarina, siempre enseñándolos de primera mano. Bueno, como os he dicho, es muy importante, y recuerdo y recalco, muy importante, señores, muy importante, que todo neopreno que compréis lleve su certificación. Si pone Yamamoto, tiene que llevar certificado de Yamamoto, ¿vale? Certificado de neopreno, Yamamoto japonés. Fabricante, dónde se fabrica, y el número de registro, como es el caso de este, que trae hasta el número de registro, aquí debajo, ¿de acuerdo? Y dentro, en el etiquetado, también debe de llevar toda esa información. De hecho, el traje lleva su etiquetado aquí, como veis, ¿vale? Y lleva toda esa información. Número de registro, número de referencia, y todo lo concerniente a las calidades y a su manufacturación y fabricación. Es importantísimo en el neopreno. Habla muy bien de este neopreno, de Seaxup, yo ya lo he comprobado en otras marcas, el Yamamoto XX, el 039, y bueno, como veis, los brazos están preformados, con la forma de los codos ya preformada, ¿veis? En la doble costura, que tiene aquí dos tramos. No lleva protecciones en codo de Supra-T, pero bueno, tampoco ha podido demasiado, si tenemos más cuidado, pues, al ser de licra forrada, pues, tampoco nos va a dar gran problema. Parte trasera del traje, no lleva logos en la parte trasera, y la parte delantera, que se lleva logos en la parte superior del pecho. Espero que ya os haya gustado esta presentación de la chaqueta Tattoo, verde, en green, de Seaxup, y os pondré el enlace debajo, el link, donde podéis adquirirla si gustáis, si os gusta, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Y aquí la tenéis, ReySub, nos vemos. Recordad que el canal ahora es Pesca Submarina, y también hay muchas actividades correspondientes a lo que son aparatos, electrónica e informática. Vamos a hacer en el mismo canal la revisión y todo lo concerniente a las dos modalidades, en este caso, ¿de acuerdo? Espero que os guste, y, por supuesto, suscribiros, la campanita, muchachos. La campanita, darle a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!